Música Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan que será de mi Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me ando a recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me ando a recordar Música Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me ando a recordar Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me ando a recordar Al fin descanso para siempre eterno Donde no exista ruido ni rencor Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me ando a recordar Si es en memoria o de mi no sepan Por algo siempre me ando a recordar Música Música Señor yo te imploro Ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Música Cruzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Música 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 Vivo triste solo por los arraguales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor ya no puedo que horrible es mi mal Música Sin padre ni madre ni amigos ni hermanos Devoro en silencio mi propio dolor Música Y siempre que el cielo levanto las manos Música Viviendo consuelo me llenó de horror Música Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó de horror Música Y siempre que el cielo levanto las manos Viviendo consuelo me llenó de horror Música Y siempre que el cielo levanto las manos Música Y siempre que el cielo levanto las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Música 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 Música